Y es todo para el equipo más grande, el recano del fútbol boliviano, para mi tigre, en sus 100 años, tigre campeón. Ya se viene el rugido, ya se siente la garra, se siente en el aire negro y amarillo, cuando sale a la cancha, y antes del gran partido, se gritará en la barra, la frase gloriosa del chuparriberoso por toda la cancha, y es que este es mi destino, el negro y amarillo, yo soy el contista, se nota la vista, mi pasión y cariño, y es grande lo que siento, gigante el sentimiento, de ver a mi equipo, ganaré la cancha con una avalancha, voy a seguir gritando, que soy estrambista, todo pulmón, seguiré con mi equipo, con toda mi vida, con otra pasión, y llevaré en mi pecho, esta alegría que te estoy sintiendo, que vive tigre campeón, con todo sentimiento, con todo sentimiento, voy a seguir gritando, que soy estrambista, todo pulmón, seguiré con mi equipo, con toda mi vida, con toda pasión, y llevaré en mi pecho, esta alegría que te estoy sintiendo, y me lo sabré cantar, somos una envidia diferente. Y él se viene rugido, y él se siente la garra, y él se siente en el aire, negro y amarillo, cuando sale la cancha, y él se queda en el partido, se quitará en la barra, y los dos sonorios, los dos chupadores, por toda la cancha, y este es mi destino, el negro y amarillo, y yo soy el tronquista, se nota la vista, mi pasión y cariño, y el negro y amarillo, si es el negro y gato el sentimiento, de ver a mi equipo, ganaré la cancha, como una avalancha, voy a seguir gritando, que soy estrambista, todo pulmón, seguiré yo a mi equipo, con toda mi vida, con loca pasión, y llevaré en mi pecho, esta alegría que te estoy sintiendo, que divertiré campeón, con todo sentimiento, voy a seguir gritando, que soy estrambista, todo pulmón, seguiré yo a mi equipo, con toda mi vida, con loca pasión, y llevaré en mi pecho, esta alegría que te estoy sintiendo, si ya lo sabe la gente, somos la envidia del frente. ¡Suscríbete al canal!